Polémica zanjada, las chicas del Barça ya viajan en primera clase. Tras la polémica generada a raíz del viaje a Estados Unidos en el que el equipo femenino, a diferencia del masculino, tuvo que volar en la parte trasera del avión y con menos privilegios, el Barcelona ha publicado una instantánea en Twitter en la que las futbolistas culés posan en la clase, business del charter que les llevará a Los Ángeles. Con este gesto, el club, presidido por Bartosu, quiere dar por finalizado el contencioso abierto por el viaje a Portland y mostrar que, efectivamente, no hay entidad en España que haya apostado más por el fútbol femenino que el Barcelona. Después de la polémica generada, varios portavoces del club se apresuraron en dar explicaciones y asegurar que no se debía observar mala fe en el viaje, que las mujeres viajaban en clase turista por problemas de logística. La gira de las chicas se decidió tarde y no quedaban asientos en la zona, business, argumentaron. Ahora, han cumplido con su palabra y en el segundo vuelo de la expedición azulgrana, el conjunto de Fran Sánchez ha viajado con las mismas comodidades que el primer equipo masculino. Mariona 8 Co.